Ahí les va, esta segunda canción se llama Represión, vienen en el primer disco, bienvenidos a mi clan, lo pueden buscar en las redes sociales, ahí les va, bienvenidos a la represión Esta puta policía, se viene a comer, con su ideología, perdiendo al poder, la necesidad pasada, la necesidad de represión, los violandos se frustran, no quieren en el primer discurso Un chifidito público Abraban la maldita, mis niños, eres paz En la policía se reprimen por placer, con su ideología, desprendiendo al poder, con eso por la calle, la gente gritará, corriendo por la vida, ya la muerte ya vendrá Abraban la maldita, mis niños, eres paz ¡Que no va a cobrar! ¡Suscríbete por la calle! ¡Sabe que me estaba! ¡Suscríbete por la vida! ¡Vamos a llegar allá! ¡Eso se detiene con su forma de pensar! 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 ¡No! ¡No! ¡Qué es la policía! ¡No va a pasar! ¡No me pierdas la tunta! ¡Se detiene con su forma de pensar! ¡No te pierdas la tunta! ¡Dalea! ¡Sí! ¡No! ¡Oitti! ¡Ey! 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 ¡No se detiene hoy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!